Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les quiero compartir un video de cuando en Tocancipá era muy chévere vivir. Las calles tenía nombre. Esta era la calle de todos. Y esta la carrera de los recuerdos. Pero antes de iniciar el video, quiero que las personas que no se han suscrito a mi canal, si lo estiman conveniente, se suscriban a él. Es muy fácil. Simplemente abren cualquiera de los videos y en la parte inferior derecha, en la parte roja donde dice suscribir, simplemente le dan un clip ahí y llenan los datos. Disfruten de este video de Tocancipá y esperen muchos más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!